¿Qué? ¡Tú! ¡Escucha esto! No digas que nadie te avisó Nervioso causó estos destrozos cuando aterrito Y posativo el único que no reconoces en este tema Cógelo y te quema con camino tu mini cadena Conexión con los que no se frenan Cosa buena, lluvia de piedra sobre la escena Y hay gijarros de río de cena, como una decena Cigarros mezclados con crema tras la tripa llena Sé esta ley al rojo del búmetro Como mínimo, sé prudente y mantente a 21 centímetros Espera fuera de esta tarde soleada Tengo gramos de maldad y esta frase es crucificada Es lo que están pensando en la bañera con sal Está sonando el beat del mundo, asesinato mental Comparan una muerte suave con tele por cable En la puerta del baile el cabrón es todo un galán Pero el rapper lo sabe, lo escribe con sangre Las piedras caen desde el aire y el cerdo se enalquitran Separa, se para esta lluvia de piedra, colócate el casco No importa una puta mierda, decirlo o da asco Chupa, cerra y sonríe, lo siento, perdí el tacto Con tu ojo quiero nuestro deporte de contacto Antos en sí que lo intentan, pero son raros Aquí rapeamos y la fema hasta con el nabo Sigo un puto pavo clavo y con frases en el bolsillo Robo clavo, Madrid, Sevilla, conexión y acabo Van a llover piedras en los tejados de tu barrio Junta gente de la calle como en guarrio Chico de fuego, natis, agitario Chico de espíritu y muy pobre de salario Algo en la ruina guaya y no tengo ni nómina Que lluevan piedras entre el sol y telefónica La crónica del problema, insolución única La calle, no callar aunque quede afónica Por cambio, la naturaleza vio nacer un mito Dos, describen mi don como fuera de lo común Solo hombre fue considerado ejército Paro con lluvia de piedras en un alto Bastic, me dice fantástico Un mic y un beat, hago un hit, un clásico Como eléctrico galú, estilo salvajero Ya de hip hop que elijo para mí me asante Gran paso que se afirme y afine su punto de mira Es la plaga, afines doble No sé, dime a qué aspiras, pida la réplica Verá, la habilidad no se cuestiona, se pone en duda Se mejora ni cura para tu rap simétrica estructura Mazo, toda la peña levanta el brazo Sin culpades, no can, sobre el plástico Disparo trazos, a boca, ajarro, la cara, al tímpano Sin ganas, del polígrafo En malas palabras, suelto mi párrafo Me cortaste un par de frases de esas que me han hecho conocido Un par de cosas, soy un campeón, cuanta carga en mi que yo Uso mi ficción para daros una pro Mookie, chuan, es un cacharro Que se me da con un público Yo me entierro, para aquí el trono, soy yo Comparto mi copo, que te doy competición Y más, soy hip hop, ¿te enteras? Pueblo sobre ruedas 14, si es un tema Me encanta esta mierda, piedra sin control A ver, cálparo, que pase el siguiente Soy yo, soy yo Doy más, de esta mierda antisistema Es más, mis problemas se llaman poemas Conoces mi lema, escuchas mis temas Mi estilo es la crema, mi clase es suprema Te escucho fonemas, pasaría la historia con más gloria Que pena, mi mierda es la buena Cabrones me frenan, pero estoy en escena Mi rap es veneno, ya sabes, entreno El nuevo método, crees quedar impune, pues te equivoca Dese hijo de puta, se sale con poca ropa Traigo más ruido que tuyo y nunca me arrepiento De fe mejora, de verdad, sabes que es cierto Dime, ¿quién trae la mierda? Llegar de Málaga, salga, tú no te ofendas Si no sabes contar, será mejor que vuelvas Nadie puede escapar a esta lluvia de piedra No eres nadie, te lo digo yo, que ya he escuchado a miles Mis colegas hacen intros con la voz de Bruce Willis Yo soy Tote, déjame en paz ya, porque sonríes A Dios le gustan los feos, y quemas, y no os quiero Atento, voy a romper esta habitación de hotel Voy a tocar el acordeón con groupies dentro Invento, frases que den, más duras que le peen Las hechos a que peleen, cuando va a empezar con cierre Pero en el muesla del micro Buscan la fama, no las da, ya te piso Yo te piso, te trazo pa' mi piso Yo te coger en la autorizo pa' que vengan a mi piso Y es que a mí me da igual Te canto en el danza, te canto en el rap Según a mi voz, tú la vas a notar Yo soy Neuco en Steyla, yo soy Neuco en Steyla Face to face con dúo, yeah Pongo el control, Lenón, en John, confíe De Barcelona, este no va más con placer El que asoma la garganta catalana, toma frases Así es, tomarás la clase para que estudies Sonríe, este clan hará que tú no desvaríes Planta el punto sobre las hies, este estilo te fríe Te pone de pies, de pieza de rubí ¡Esta descarga! Elige tus armas, vigila tu espalda ¡Es locus! Esquivo tus balas, te parto el alma ¡Ey, chulo yo! Yo soy el ídolo de tu ídolo El máximo símbolo, mísero, el llígono, pícaro ¡Óyelo! Lluvia de bloques de granito Yo soy el meteorito Traigo el rap a este garito como un boom Y así se pasa la acción Es vale, tú no con un micro y rap con mala intención ¡Perfecto! Lluvia de piedras en forma de rap Personalidad, tengo cosas que contar ¡Vivo! Hasta el suelo sin miedo o nada Mientras tú sigues buscando la fama a la desesperada ¡Oh! 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 Lluvia de piedras en forma de rap Personalidad, tengo cosas que contar ¡Vivo! Hasta el suelo sin miedo o nada Mientras tú sigues buscando la fama a la desesperada ¡Oh! 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 ¡No vas allá, por favor! ¡Malditos psicópatas son insoportables! ¡No vas allá! ¡No vas allá, por favor! ¡No vas allá, por favor! ¡No vas allá, por favor! Gracias por ver el video.